¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Hoy vamos a hacer, como verán en el título del vídeo, la review de Pilabel, que sí que se pronuncia. Ya me habían ofrecido la cuenta hace bastante tiempo, pero con tantas cosas nuevas, directos, sorteos y todo eso, pues me abrumé y no pude. Entonces, ya que va a salir la otra parte de la actualización con Star-Lord y su Tier 3 y nuevo traje, pues para que no se me junten las cosas, pues este lo van a ver hoy. Y mañana, si todo va bien, ya tendremos una review para el Tier 3 de Star-Lord. Así que ya saben, atentos al canal. Si les interesa más la review de Star-Lord, me imagino que sí, para ver en in-game qué tal está. Porque según los, o sea, como se describe todo, el traje bastante bien. Le da un 10% de aumento en todos los ataques y le cambia dos habilidades. Y el Tier 3 hace una cantidad de hits tremendos, 1200 y tantos, según el vídeo. Entonces, parece que va a venir muy fuerte. En esta ocasión vamos a hacer la review a Pilabel en la cuenta de nuestro amigo Adobin. Ya saben que es un moderador del canal, un seguidor bastante fiel. Me lo ofreció hace mucho y yo, pues ya, ni modo. Pero nada, un saludo para Adobin y muchísimas gracias por el aporte. Vamos a... rápido, 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 a ver qué tal está el personaje. Antes de nada, aquí está el personaje. Tiene 22.541 de ataque de energía. Este atacante de energía. Nivel 62, bastante bien. Tiene 21, todo en 21. Tiene aquí las habilidades, vamos a leerlas. Comenzamos con la habilidad número 1, que se llama Tajo y por Razón. Y por Razo, perdón, y por Razo. Dije que por Razón, no sé dónde leí eso. Y por Razo. Se aplica enemigos, inflige 35% de daño de sangrado cada un segundo, elimina elasticidad. Y bueno, daño de la energía. Este se llama Torbellino Cuántico. Se aplica enemigos a Tadura durante un segundo. Reducción de un 4% de todas las defensas, acumulando un 40%. Bien, este reduce defensa. La habilidad número 2, reduce defensa. Se aplica a ti. Probable de un 100% inmune, acepto de inmune a todo el daño. El ataque aumenta un 13,5% cada un 1% de daño acumulado. Bastante bien. Acumula un 150% del daño auténtico, acepto los estados de defensa y esquiva. El daño auténtico total no acumulado no puede sobrepasar el 15% de la vida máxima. O sea, que a este personaje se le equipa vida para que esta acumulación de daño sea todavía más grande. La habilidad número 3, el Lazo Justiciero. Da solamente aturdimiento durante 3 segundos a los enemigos. La habilidad número 4, se aplica a enemigos, inflige 35% de daño de sangrado, elimina elasticidad durante 4 segundos. Atadura 2 segundos, reducción de un 5,5% de todas las defensas, acumulado hasta un 55% con inmunidad. O sea, que está bastante bien. La 2 y la 4 son para reducir defensas. Y la habilidad número 5, detonación de hoja cuántica. Esta erupción de energía, no lo dije, perdón, erupción de energía. Detonación de hoja cuántica. Se aplica a enemigos, reduce todas las velocidades en un 15%. No tiene inmunidad, así que no aplica a los jefes. Aturdimiento durante un segundo, se aplica a ti, 5,5% de recuperación de la vida máxima, bastante bien. Y te da invencible durante 4 segundos. Todos los ataques 35%, toda la defensa 35%, toda la velocidad es un 1% y ya inflige el daño. O sea, que este te potencia y la 2 y la 4 son para reducir defensas. La primera pasiva que tiene se llama armadura cuántica, se aplica a ti. Super armadura toda la defensa 30%, refleja 25% del daño de energía sufrido, hasta un máximo de un 25% de ataques. Bastante bien, refleja daño de energía, bueno. El liderazgo es, se aplica a todos los aliados, 50% aumento de la defensa de energía. Hubiese sido en todos los ataques, o en ataques de energía, y eso hubiese sido maravitupendo, pero no. Y la pasiva de tier 2, se aplica a personaje de tipo universal, 30% aumento de todos los ataques. Oh, muy bien. El daño de la habilidad aumentó un 35% y la adicional un 15%. O sea que, en el día de universal mujer, cuando le toca a Capitana Marvel, por ejemplo, ella le va a aumentar un 30% el daño. O sea que está bastante bien. Y ya de por sí con Capitana Marvel, se hacía un buen puntaje, ahora con esta va a ser todavía mejor. Ese es el personaje, así está equipada. Vamos a ver los cromos de nuestro amigo Hadoven. Vemos que tiene 4 cromos premium y este de Loki. Nivel 6, 2, 4, 5, 6. Esas son las estadísticas. Si quieren copiarlos, ahí están. Ahí están. Ahí está. Está bastante bueno este. Este de Cable tiene un buen nivel. Está bastante bien también. Y el de Loki. Ahí está. Y esos son los efectos. Tenemos un 17 de daño crítico, 10 de índice crítico. Tiene 40% de todos los ataques. Bastante alto. Ataque físico un 8%. Bueno, puede mejorarse, pero ahí está bastante decente. Ataque de nerding un 33,2%. O sea, que está brutal, brutal, brutal. De hecho, a nuestro personaje de la review, de hecho, esta cuenta le está aumentando un 73,2%. No, 73,7% de aumento de todos los ataques. O sea, que es una... No sé ni hablar ya. Y no la defensa un 26,7% y el tiempo de recarga un 34,1%. O sea, básicamente todos los personajes tienen la recarga al máximo. Esos son los efectos y ese es el personaje en sí. Vamos a pasar rápido a la primera prueba, que es misión dimensional. Yo no tengo orden en esto, así que no me juzguen. Vamos a la fase más alta, porque ya está en nivel 62 y está bastante bien equipada. Ah, perdón. No mostraré la equipación del personaje. Acá. Puesto tipo 2. Tiene fuerza azul cabreado los hisos ahí. Algunos ya en camino a despertarse. Tiene un obelisco, perdón, que da inmunidad bastante bien. Índice crítico de un 27%, es genial. Y un 160% de aumento de todos los ataques. O sea, del daño en sí, perdón. Traje, pues no tiene traje. Y aquí están los detalles. También, si ves un resultado en esta prueba y no te sale igual tu personaje, pues tienes que tenerla, obviamente, equipada así de bien para que te dé el mismo resultado. El índice crítico al máximo y la recarga como era de esperarse al máximo. El daño crítico no está mal y tiene muchísimo de ataque de energía. 22.000 en un tier 2 bastante alto. Sí en nivel 62, pero tampoco es que eso le genere una gran diferencia. Puesto 574. Posiblemente le bajaron el puesto en lo que yo me demoré 500.000 años. Vamos a comenzar. Madre mía, Willy. Yo no sé qué hacer porque esta cuenta no es mía. Tremendo, tremendo. Mira, voy a... Con todo, con permiso, Luis. Oh my god. Y si le daño algún cromo. Bueno, todos son estos fáciles de farmear. Luis, lo siento, pero necesito espacio. Ya, con eso es suficiente. No voy a seguir jodiendo. Si te daña algo, sorry. Si te daña algo, lo siento. Pero de algún lado tiene que sacarlo. Si eso no quise ni siquiera tocarlo porque eso es un poquito delicado. Bueno, vamos a comenzar. Genial. Vemos que le están equivando todos los ataques. Es cierto que el nivel 62, creo que la fase 14 sería la mejor. Backpack. Porque le están esquivando demasiado, demasiado los ataques. Yo digo que esta fase sería la ideal. La 14. La 15 ya como que demasiado, demasiado hardcore. Una 13 también diría yo. Pero una 14 está más que bien. Es como que le dan un buen nivel. Le esquivan bastantes ataques. Pero vuelvo y repito, es por el nivel. Porque esto es para nivel, para ya, que se yo. Tier 2.5, tier 3, etc. Esta fase 14. O nivel 70 como tal, en realidad. No es tan poco necesario el tier 2, obviamente. El tier 2.5 me refiero. Y la máquina usa la 4, la 3 y la 5. 4, 3, 5. 4, 3, 5. ¿Cuál era la que recuperaba? No recuerdo cuál era la que recuperaba. Creo que la 5 o la 4. No estoy seguro. Sí, la 5 creo que recuperaba. La animación, como lo dije al principio. Está bastante bien. En este personaje. Se ve en animaciones un poquito... No sé. Esa, por ejemplo, se ve bastante bien. Hay algunas que no me convencen tanto. Pero otras sí. Esta me convence mucho las habilidades. Ahora que el personaje vaya a estar fuerte o no. Pues habría que probarlo. Por ahora. Porque se recupera. Porque tiene Invencible. Invencible, pues se lo está pasando. A duras penas. Pero se lo está pasando. Si bien es cierto que, vuelvo y repito. Es un nivel 62. Y estos... Estos le esquivan muchos ataques por el alto nivel que tienen. Y que porque obviamente. Si tuviera, por ejemplo, un PC de energía. Que le da Ignorar Esquiva. Pues no le estuviera pasando esto. Y obviamente ya... Posiblemente ya llegaría al final hace rato. Le está tomando mucho tiempo llegar al final. Vamos. Yo tengo duda de saber si se lo va a pasar o no. Que lo dudo. Porque el jefe... Le va a esquivar demasiado. Creo que va a llegar al jefe. Si llega y eso es un logro. Con tanto que le están esquivando. Eso sería un logro. Pero... No sé. Tengo mis dudas. Yo creo que va a llegar. No sé. Este es el segundo piso. O todavía el primero. Porque si todavía es el primero. Madre mía, Willy. Maga. Eh... Qué cosa esta, eh. Mira, la mataron. Ah, no. Se recuperó. Bueno. Y eso que es un personaje premium. O sea, es premium entre comillas. Porque tú lo puedes farmear. Pero de una manera muy... Muy, muy, muy. No se lo pasó. Ok. Fase 14 no se lo pasa. Me imagino que una fase 13. O 12. 12 era la de antes. Antes de que la actualizaran ante el 15. Bueno. Esa fase se la pasa. Así que ni modo. Eh... Bien. Primera prueba. En realidad no la pasó. Voy a dejarlo ahí. Yo lo voy a hacer de ahora en adelante todos a nivel 14. A menos que sea un tier 3. Lo voy a poner en el 15. Tier 2. Eh... 14. Tier 2.5. Tier 3. 15. Ahí está. Ah... La siguiente prueba va a ser jefe mundial. Vamos a ver qué tal le va en jefe mundial. Eh... Ella es de energía. Pero son físicos sus ataques o son de energía. Energía. Entonces es cool obsidian. Y... No lo voy a poner contra... Contra este men. Porque le esquiva un nuevo. Entonces lo voy a poner contra él. Es un tier 2. Nivel 62. O sea que con una fase 20. Demostraría su... Su verdadero poder. Ah... ¿Dónde estás? Te voy a poner a ti. Este... Este es muy bueno de hecho. Lo voy a poner a sí mismo. Ese mismo ataque. No se lo voy a hacer. O sea... No, 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 no. Los putos poten... Eh... Strikers. Se me olvidó quitar los Strikers. Voy a repetir. Porque se supone que es una prueba del personaje. Obviamente potenciado y todo eso. Pero sin Strikers. Porque ya sería el colmo. O sea... No sería esto una... Una review... Eh... Correcta. No, 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 no. Ronan por cierto con ese traje es muy buen potenciador. Para el que... Le interese. El día de villano universal. Te ayuda un montón. Son 50% que te aumenten todos los ataques. O sea... Está bastante hardcore. Voy a quitarlos. Mis queridísimos amigos. Y ahora sí. Vamos al game. Vamos al game. Eh... Ya saben chicos que hay un sorteo activo en el canal. Eh... Dos sorteos. Tres sorteos. Y cuatro sorteos de hecho. Voy a tomar en este momento para hacer un pequeño spam. A ver. Tenemos el sorteo de los que mandan las intros. Que hay algunos que ya la han mandado. Unos tres, cuatro o cinco personas. Que entre ellos vamos a elegir en directo el sábado. Cuál es la mejor intro para el canal. El que gane se va a ganar una al hijo de Tony Stark. Segundo sorteo. Rerolear. Porque ya hoy es miércoles. Y yo dije que era hasta el martes. Para reclamar el premio. El sábado. Reroleamos otra vez. El otro sorteo. Y elegimos a otro ganador. Y tendrá el mismo tiempo. Una semana para reclamar el premio. Si no se rerolea de nuevo. Tenemos como tercer sorteo. Eh... El que está activo actualmente. Que es ir al video de la tienda dimensional. Que subí. Poner un comentario por persona. Dejar tu like y suscribirte. Y con eso estás participando. Y un cuarto sorteo. Que es cuando lleguemos a los mil subs. Que vamos a sortear un paquete de 10 dólares del juego. Lo que quieras. Ya sea el pack de Gen X. El pack de biometrías. O el Future Pass. Lo que quieras. Entonces. Eso es cuando lleguemos a los mil. Que estamos a 150 subs. Para llegar a los mil. Cuando lleguemos a los mil. Se le va a desbloquear. Ese sorteo tocho. Ahí podrá participar todo el mundo. Entonces ya saben. Hay literalmente cuatro sorteos activos en el canal. Por así decirlo. El de los mil. Pues cuando lleguemos se va a activar. Y los otros tres. Pues ya saben. Ahí estamos. Así que nada. Se vienen muchas cosas en el canal. Viene mucho contenido nuevo. Siempre estoy subiendo video. Así que. Si no te has suscrito. No sé que esperas. De verdad. Tienes que suscribirte. Para llegar a esos mil. Cuando lleguemos a esos mil. Tendrás la oportunidad. De ganarte. Un pack de Gen X. Un pack de biometrías. O el Future Pass. Así que ya saben. Vamos a darle a Eto. A ver que lo que. A ver que lo que. Hace bastante daño. La habilidad número dos. Reduce defensas. Según vimos. Y la habilidad número cuatro. También. Entonces tiramos la cinco. Que la potencia. Y hace un buen daño. Y luego la tres. Creo que es así. Sería ese la. La cadena de ataques. Me imagino. Dos. Cuatro. Cinco. Se cura. Invencible. Etcétera. Y lo mismo. Dos. Reduce defensas. Cuatro. Reduce defensas. Cinco. Ahí está. Dos. Reduce defensas. Cuatro. Reduce defensas. Cinco. Tres. Que no sé lo que hace. Pero se ve cool. Cuatro. Hace buen daño. Hace muy, 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 muy buen daño. Más del que esperaba. Para lo que le pasó en el. En el este. No creo que se lo mate. Así que. Cambia. Oh. Mira. No me lo esperaba. Aguanta bastante los hits. Está bastante bien el personaje. La verdad el personaje está bastante bien. Hace buen daño. Hace su trabajo. Es potenciadora. ¿Qué más quieren? Y si. Y si en un futuro. Lejano o algo así. Le sacan un traje. Este personaje va a dar mucho de qué hablar. Porque creo que va a ser un traje para. Para que potenciar. No. Bueno. Ok. Seguimos. Dos. 2, reduce defensa, 4, reduce defensa, 5, 3, 2, 4, 5, tira rayito, 3, 2, 4, en este caso 1, 5. No sé si estoy haciendo bien al cancelar ese ataque, pero yo lo. Hace mucho daño la habilidad número 5. Sí, claro, si dejas el rayito porque yo lo estoy cancelando últimamente. Ahí miren el daño que hace, miren el daño que hace. Sin el obelisco activo. O sea que cuando se active el obelisco todavía mucho mejor. Voy a ver si lo puedo hacer con el obelisco cuando se active el obelisco. Me cortó el rollo. A ver si lo hacía cuando se activara el obelisco, pero no me dejó, así que ni modo. No me va a dejar. Cambia. Te vayan a matar. Ronald se ve gracioso corriendo. Se ve tan irreal. Ok. 2, 4. Ah, maldición. Quiero ver un hit con el obelisco activo y con la defensa reducida. ¿Se puede lograr? Creo que sí. Maldición. Es que se activa el obelisco antes de tiempo. Voy a tratar de cambiar todo para que se active. Exacto. Ahí se activó cuando... Ahora tiro la 5. A ver si se activa, a ver si se activa, a ver si se activa. No se activó a tiempo. ¡Quítate, quítate, quítate! Eso fue lo que la mató. Pero... ¡Ay, Dios! Y encima le da todas las... Ronald... ¡Oh! Ok. No sé si deje las veces que fallé haciendo esto. Por error mío, más que nada. Pero... LOL. 4. 5. Esa es la mejor combinación en este momento que creo que he visto. La 2. La 4. Tira la 1 si no ha cargado la 5 y luego la 5. Tira el rayo. Lo más que se pueda. La aguantas. Tira la 4. La 1 y la 5. Ahí está. El rayo hace mucho, mucho, mucho daño. Tira la 4. Todo el tiempo con la defensa abajo. Porque tiene dos habilidades que reducen defensas. Lo cual está bastante bien. Yo quiero tirar un hit con el obelisco activo de la 5. ¡Actívate! Dios, se activó el final. Absorbe el daño, ¿cierto? El personaje. ¿Con qué habilidades absorbí el daño? Con la 4. Creo que con la 4 sí que absorbí el daño. Cambia. Porque... Ni modo, ¿verdad? Shuri. Shuri la potencia. Sí, Shuri la potencia. Ella es villano, pero Shuri potencia a Warhammer, así que no importa. La 4. La 5. Y luego la 2. Empiezan a bajarle vida, como cuando ya cambia de fase. No entiendo por qué empiezan a bajarle tanta vida. ¿Soy yo, quizás? O no sé. Ah, por esa habilidad que no se bloquea. Quizás. ¡Oh, oh, 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 oh! Y no voy a pegarme de ahí porque me mataste ya dos veces con esa porquería. La 4. Deja de moverte. La 5. Deja de... Ah, suerte que no... Oh, eso sí es bueno. Que no le cancelan las habilidades. Es la mejor combinación que he visto. La 2. La 4. Y la 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2. ¡Ah, lo hice! Shuri. Le hice el ejemplo mundial sin querer. ¡Ah, Shuri! Ojalá y te... No, no te dieron nada. Qué puta mierda. Puta basura. Eh... Bueno. Pues nada, gente. Esto fue la review de Pila Bell. Ya mañana, si todo va bien, tendremos la review de Star Lord en Tier 3. Eh... Así que nada, muchísimas gracias a Adobe, a nuestro amigo Luis Phillips, moderador del canal, por el apoyo y el aporte hacia esta bella y hermosa comunidad. Recuerden, recuerden, todos los sorteos que hay disponibles en el canal, son bastantes. Necesito su apoyo para llegar a esos mil subs. Suscriban hasta el taxista, si es necesario. Ustedes van a piden... Cuando vayan a salir en Uber, le dicen al Uber que por favor le presta un momento el YouTube y van a mi canal y se suscriben. Tenemos que llegar a esos mil subs para poder hacer el sorteo del pack de Gen X. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado este video. Si, 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 si. Si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse y activen la campanita, que nunca está de más. Así les avisa de cada video que subo en el canal, que subo video diario. ¿A qué hora? Hay una hora random, así que por lo tanto sube, activa la campanita para que te avise inmediatamente. Y ya saben que este sábado estaremos viendo en directo las mejores intros. O cuál es la mejor intro para el canal. Ya de por sí, muchísimas gracias a todo el que está mandando su trabajo. Porque aprecio y admiro eso, que se hayan esforzado en enviar una intro para el canal. Además de la ayuda y el aporte, obviamente un alijo no lo vale. Pero quise darles algo porque a varia gente se ofreció. Y ya así hacemos una especie de competencia. Por lo tanto, que gane el mejor y nos vemos pronto el sábado. Así que, muchísimas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.